Buenos días, Ramiro Chillón para Estado de Alarma en directo. ¿Qué opinas sobre que aquí en España Unidas Podemos diga que Cuba, principal aliado de Venezuela, no es una dictadura, sino que es una democracia? Muchas gracias. No, es sorprendente, la verdad. A mí me impacta mucho cuando escucho esas opiniones que dicen que lo que ocurre en Venezuela o lo que ocurre en Cuba no es una dictadura. Yo me atrevería a decir que es peor que una dictadura, son tiranías, en el caso de Venezuela es una tiranía, como siempre refiere Felipe González. Dice, la diferencia entre una dictadura y una tiranía es que en una dictadura al menos hay un orden interno y una lógica interna. En el caso de Venezuela hay una tiranía porque lo que hay es arbitrariedad absoluta. Hoy Venezuela es un país en el que el territorio ha sido entregado a grupos y bandas criminales. Y por supuesto que Cuba es una dictadura. Y yo creo que esas opiniones le hacen un gran daño a las democracias establecidas. Le hacen un gran daño porque relativiza la democracia. Porque cuando se dice que Cuba no es una dictadura, entonces se está relativizando lo que debe ser una democracia. Y yo creo que esas opiniones afectan a las democracias en Europa y también en América Latina. Y creo que la socialdemocracia tiene un gran desafío. Que es evitar que la extrema izquierda les quite su vocación democrática. Porque lo que hemos visto con mucha preocupación es que ahora la izquierda, cada vez más amplia desde el punto de vista de lo que es el espectro que abarcan, ha dejado a un lado su compromiso con la democracia. Y para nosotros, independientemente de si se está a la derecha, a la izquierda o en el centro, lo que debe unir a todos los demócratas es una definición clara de lo que es la democracia. Una definición de la democracia que parte del Estado de Derecho. De la autonomía de los pueblos públicos. De la elección de las autoridades. Y por supuesto, del respeto de los derechos de todos sus ciudadanos. No se puede tener ninguna de esas condiciones si no hay democracia. En Cuba y en Venezuela no hay ninguna de esas condiciones. Yo creo que se le hace, como lo dije anteriormente, un gran daño a las democracias cuando se relativiza lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Cuba. Porque se normaliza el autoritarismo. Se normaliza la arbitrariedad. Se normaliza la violación de derechos humanos. Se normaliza la vocación de perpetuarse en el poder. Y eso es algo sumamente negativo. Y creo que el principal desafío lo tienen las organizaciones de la socialdemocracia en Europa y en América Latina que han venido perdiendo terreno a esta posición autoritaria, arbitraria y no democrática de los grupos de... Una vez en la sociedad. ¡Gracias! 2